Y nos vamos de inmediato con el quinto dúo de la noche. Vamos a recibir a Gerardo Morán y Marco Ardoñez. Hola Gerardo. ¿Cómo está Marco? Hola Gerardo. Muy bien, muy bien. Guapísimo. Pero Gerardo, si has visto, estas tres chicas te están desbaratando por ti. Sí, sí, bueno, a todo el público un saludo grande. A mis hijas que están acá, a mi esposa un saludo especial. A todo ese público que nos sigue apoyando, a los jurados igual un saludo especial. Muchas gracias. Qué lindo, ahí están tus hijas, siempre hacen relajo la huya aquí en el estudio, ¿no? Bueno, estamos viviendo una fiesta, es una fiesta. Claro que sí, me encanta, bienvenidas. Espero que no falten nunca, nunca, nunca. Te quedás lindísimo de negro. Está guapísimo. Muchas gracias. Para verme más delgada. No, no, está guapísimo. No es que te queda lindo el negro, sino que te queda bonito el color. El color negro. Sí, sí, sí. Conmigo no pelees, Julia, yo no soy... No, 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 hablando de... Ve, yo le voy a decir algo, Gerardo se ve como serio, ¿verdad? Bien portado. Pero nada que ver, es súper cochinero, bromista, ¿verdad? Sí, bueno. ¿Por qué aquí no haces bromas, ah? Sí me decían, en cámaras tienes que hacer las bromas que haces tras cámaras. Por ejemplo, a ver, cuéntanos una de las bromitas pesadas que hace Gerardo Marcos. No, no, pesadas, no. No, de las bonitas, de las bonitas. No, es que en el ensayo no asomaba Jaime. Y lo que pasa es que está mal del estómago. Y todo el mundo se ríe por eso, no era una broma, era la verdad. ¿Era de verdad? Pensaban que corría de la pura y no era de la pura. ¿Y de qué era? De la pura de ir al baño. Y era verdad, perfecto. Yo me enteré de una cuando entraba María de Los Ángeles. ¿Cuál era? Verónica Bolaños al camerino. ¿Qué le dijiste, Gerardo? Di, confiésalo. No. Pobres los de Stop, todo lo que se van a demorar en arreglarla, le dijiste. No, 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 ella ya vino así. Ven, ven, ven. Es tremendo, es tremendo. Pero bueno, ahí vamos a irlo soltando un poquito más, ¿de acuerdo? Marge, ¿a ti cómo te ha ido esta semana? Muy, 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 muy bien. No tan bien, cuéste lo que le ha pasado a Marge. Sí, ese, ese. Sí o no. O sea, muy, 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 muy. Más o menos. ¿Qué ha pasado? Me quedé sin trabajo, lamentablemente. Cuestiones un poco personales. Pero no ha tenido nada, dime una cosa. Nada que ver con ídolos. O sea, seguro, no ha sido porque tenías que ensayar mucho y muchos permisos. No, 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 nada que ver. En ese aspecto siempre, siempre coordinamos con eso. Pero por cuestiones, como dije, un poco personales, cuestiones de trabajo y todo. Me quedé sin... ¿A quién te dedicas tú? Soy electricista. Ok, señores, ya lo saben. ¿Tienen un... Bueno, alguna empresa, ¿tienen algún electricista muy capacitado? Aquí lo tienen, ¿verdad? Así es. Pues, en mi casa le voy a dar trabajo los primeros días de este mes. Porque todo está en este lote, la electricidad. ¿En serio? Sí. Es que tiene trabajo unos ocho días, por lo menos. Mema, tú mismo hiciste las conexiones. Por eso. Ay, pobre, Dios, Dios. Entonces no son ocho días. Yo te aconsejo que no vayas. Si quiero unos tres meses. O un año, un año. ¿Cuál es el tema que van a cantar, Gerardo? Pues, es uno de mis temas, se llama Déjame llorar. Creo que nos hemos acoplado bastante bien. Marco maneja muy bien el tema de primera, segunda, tercera voces. Y eso ha ayudado para que se escuche un dúo. Me encanta. Estoy ansiosa por escucharlos. El aplauso fuerte. Los dejo con Gerardo Morán y Marco. ¿Quién nos planta? Déjame llorar. Y solo déjame llorar. ¡Gracias! 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 Solo déjame llorar. ¡Sí, señor! Déjame llorar Esa amarga tristeza que invade mi alma Que toda calma dirá mi vida Envuelta en lágrimas sufriendo tanto por tu querer Esa amarga tristeza que invade mi alma Que toda calma dirá mi vida Envuelta en lágrimas sufriendo tanto Por tu querer Y solo por ti, gracias Donde quiera que te encuentre ¡Uy! Déjame llorar Esa amarga tristeza que invade mi alma Que toda calma dirá mi vida Envuelta en lágrimas sufriendo tanto por tu querer Esa amarga tristeza que invade mi alma Que toda calma mirá mi vida Envuelta en lágrimas sufriendo tanto por tu querer Fantástico Cuéntenos como las hiciste Con dos cosas Amor y con gusto Amor y nada más Y todo planificado Eso está bonito Sí No es error de fecha No es error de fecha ni nada de eso Por eso se vieron tan perfectas Como yo que haría Bueno y también perfecta Perfecta como la mami, ¿no? Sí, sí, eso sí Se parecen a la mamá Le mandamos un beso Claro que sí Un beso a la madre de mis hijos, a mi esposa Quien es el pilar importantísimo en mi carrera musical Y el amor de mi vida El amor de mi vida, sí Oh, qué romántico Muy bien ¿Con quién vamos a arrancar entonces? Con Alberto, por favor A ver, Alberto Muy bien Me gustó mucho el acoplamiento de las voces Estuvieron muy acoplados Muy afinados También los sentí muy afinados a los dos, indudablemente Estuvo un dúo bastante excelente Felicitos Respecto a las vueltas O se ponen de acuerdo O no sé Pero tienes que ser exacto en eso O sea, te marearon un poco Aunque eso no tiene nada Sí, eso no tiene nada que ver conmigo Eso lo deben decir mis compañeros de jurado Pero igual les voy a decir Alberto, pero tú te sentiste un poco mareado Sí, al final me sentí mareado Porque no sabían qué iban a hacer Mucha vuelta Una vuelta Y se quedaba el uno antes y el otro después Yo me quedé así como mareado Bueno, voy a poner una nota ahora 8 a 5 Bastante bueno Gracias, Alberto Y seguimos con Mi voto secreto Ah, Yasu Contigo, Yasu De acuerdo Me estás mareando Me estás mareando Ok Gerardo, Marco, buenas noches Primero, por favor Trabajo para Marco Urgente, urgente Trabajo para Marco A ver Marco, trabajo Yasu Como tus ojos Yo no entiendo cuando hablas ¿Qué dices? ¿Qué? Trabajo para Marco A ver, ¿qué pasa? Cuidado Más respeto, señor Por favor Cuando Gerardo hace Ay, qué lindo Lo hace, ¿verdad? Con su estilo Y le mete el ñeque Y le mete esa cosita Que nos gustan las mujeres Ahora, yo digo Yo digo Usted Tiene la capacidad De hacer una primera Una segunda Una tercera Una quinta Vos Que eso es primordial Y bastante bien Porque lo hace aparte Lo hace afinado Ahora, la parte cínica Me la está dejando muy pobre Y yo la voy a exigir ¿Verdad? A exigir que esa parte La desarrolle mucho más Ok Que encuentre algún pasito No sé Un meneíto de hombro O sea, Yasu Esa cosita Que le gusta a las mujeres Dios mío No, en serio En serio ¿Qué les pasa? Están en contra ¿Cómo qué podría ser Este Marco? No sé Es que Marco Usted tiene que Véase a un espejo Estudiese Y póngale algo Que le meta a ñeque Que le meta a escena Que sea algo suyo Su identidad Pasito algo Se me ha choló ¿No es cierto? Marco Marco ¿Eh? Algo más que le identifique Y de ahí Bueno, se hacen coreografía Súper chévere Porque ustedes están mostrando Algo que Que aparte del canto La actuación es muy importante ¿No? Como otros me dicen Que no Que muchas personas no Aquí tiene que haber Actuación Tiene que haber un todo Y la actriz Tiene que ser completa Por eso mi votación Esta noche es Bien, Yasu Bien, Yasu 8-5 Excelente Bien, bien Y bueno Mi voto secreto De la noche Muchachos Bienvenidos Marco Gerardo Ahora se te siente Que la voz está al 100% Bueno, primero que nada Hay que dar por sentado Que tienen un trabajo De voces muy bien Muy acoplados Se nota que en eso Hay una fortaleza Siento debilidades En primer lugar Encuentro que ya Empiezas a tener Una posibilidad Una opción alternativa En cuanto a tu vestuario Falta Tenemos que ir más allá En segundo lugar Si me sentí Una puesta en escena Muy similar A la de la semana pasada ¿Ok? Sentí pasos Muy similares Una composición escénica Muy similar A la de la semana pasada Ojo Hay una cosa importantísima Lo que recalcaba Yazu También quiero Quiero enfatizar en eso Necesitamos encontrar Tu propia personalidad No quiero Tienes al lado tuyo A Gerardo Que tiene un carácter Y una apuesta En escena Muy sólida Aprende de él Pero ojo No te vayas a convertir En un clon de Gerardo No queremos eso Queremos un marco Absolutamente auténtico ¿Ok? Muy bien Juguito Es voto secreto Trabajo para Marcos Trabajo para Marcos Trabajo para Marcos Trabajo para Marcos Ya sabes Ah, perfecto Y Gerardo ¿Tú sí me entiendes Cuando hagas un consult? Trato 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 No es cierto Voy a requisitar No, no, así me entiendo Así me entiendo Sobre todo cuando Cuando ponen la calificación Eso es lo único que importa ¿Verdad, Gerardo? Está perfecto Bueno Te pedimos Gracias Gracias Con la palabra Con la palabra Con la palabra Gracias, Gerardo Gracias, Gerardo Gracias, Marco Gracias, Gerardo Gracias, Gerardo Trabajo para Marcos Nelson Espino Background Si